Indudablemente sé que me miras desde el otro lado del salón Pero eres buena para fingir jugando a la división Quiero tu corazón y me voy a hacer loco porque tu mirada Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Verónica Macías y esto es Sin Mi Nota Musical y tenemos en este programa un invitado precioso, simpático, con unos ojos hermosos Canta, que bueno, niñas, córranle a la pantalla, mamás, autorice que las niñas estén aquí porque usted misma, señora, se va a enamorar de nuestro invitado, de su tema Aliento y él es Luis Lauro, el Sin Mi Nota Musical ¡Bravo! 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 El disco trae 14 canciones, todas las escribí yo con dos amigos que se llaman Edgar y Ernesto Una es de Karimba, ya está en todas las tiendas y si no tienen alguna tienda donde, o si no lo pueden encontrar en su ciudad o país, lo pueden comprar por iTunes en internet ¡Ah, sí! Ahí está todo, pueden comprar por una canción o todo el disco, como quieran Fíjate que me gusta más cómo te ves con este look ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Ya se puede ver! ¡Rapado! ¡Bueno! ¡Con esa cara puede estar rapado! ¡Claro! ¡Muchas gracias! Un chavo talentosísimo, simpático, sencillo, porque ustedes saben que cuando hay estrellitas que surgen, se les sube y luego desaparecen, luego se creen mucho, si no, este niño es tan lindo, simpático y tiene mucho talento, a mí me gusta que no solo es alguien que se para y que le pueda cantar esto y estar guiéndolo, él compone sus canciones y eso tiene mucho mérito, muchas gracias por venir al programa Gracias por invitarnos, soy muy contento de estar aquí y pues la verdad, está increíble, me estoy divirtiendo mucho, nunca había cantado cuatro canciones en un programa ¡Ah, qué bueno! Entonces está increíble, sí ¡Muchas gracias! ¿Sabes a quién le quiero mandar saludos? ¿A tu mamá? ¡Mi mamá! Sí, fíjate que sí, porque según sé, no vives obviamente con ellos Yo soy mamá y se me partiría el alma de que mi niño, yo sé que estás triunfando mucho en la gran ciudad, pero pues yo me imagino que hará ser muy difícil para tu mami que no estás... ¿Cómo se llama tu mamá? Sí, Sandra y desde los 15 me fui ¿Dónde vive tu mamá? En Monterrey En Monterrey ¿En qué cámara estamos? Un saludote, un saludote a mi mamá por allá, a mi hermana y a mi papá Sí, 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 aquí se lo cuidamos señora, no se preocupe, yo aquí si viene alguien aquí a lanzarsele a besos yo, quitas espanto, no se preocupe señora No, de verdad que qué bueno que te apoyen en tu carrera, ha de ser muy difícil como mamá de que vayas a la Ciudad de México, pero qué bueno que tomaste una decisión porque estás triunfando, estás empezando, eres un bebé, vas a triunfar, vas a tener muchísimo éxito, oye ¿y novelas? Novelas, pues por ahorita ha habido cosas de propuestas y todo eso, pero que tampoco quiero que sea, o sea un personaje completo en una novela porque sería meterme mucho a la actuación y ahorita estoy en la música, es lo que me gusta, lo que me apasiona, entonces si de repente sale un personaje chico, que sea algo musical, que tenga que ver también, estaría padre hacerlo y pues todos los productores que estén escuchando y yo también Fíjate que sí, porque hacer una telenovela te da muchísima imagen, pero si lo tuyo es la música, no lo dejes, no lo descuides, tú sigues la música, sigues la música y claro que te inviten a telenovelas, películas y todo, porque estás muy guapo Muchas gracias De verdad estás muy guapo, muy guapo, muy lindo, muy simpático, que hasta esta canción de Ineditable en serio les cuento, yo la estuve escuchando en el internet porque quería conocerlo, yo no lo conocí en persona, me gustó tanto y yo la escuchaba y la escuchaba, ya me la aprendí, no se las canto porque como les he dicho, canto medio feo, no importa, pero el tema está precioso y de hecho está en este disco que está promocionando, aquí está, ahí está, firma el 12 de marzo en la Plaza Reformamos 22, voy a estar por allá, 12 de marzo, viernes a las 5 y media, le van a poner el 20% de descuento, entonces de 90 se va a ir como a 70, a ver todas las chicas que quieran tener a Luis Lauro en persona, autógrafo, besito aquí, nomás va a ser besito de aquí Sí, foto, camisetas, el viernes 12 de marzo en Reformamos 22, 5 y media, ahí voy a estar ¿En dónde más vas a estar para que te busquen tus fans? ¿En dónde más? Me dicen, me acaban de decir que voy a estar en Plaza de las Estrellas Ah, muy bien, ¿cuándo? En la próxima semana En una semana, en una semana me están diciendo, pero cualquier cosa en la página otra vez www.luislauro.com, se pueden estar pendientes de todo lo que estoy haciendo y ahí están actualizando el calendario siempre ¿Tienes una de fans? Yo me sorprendí, ¿eh? Porque me dejé la página Una de fans de Luis Lauro, te quiero, te amo, estoy enamorada, te sigo, me encanta No, es que de verdad, es que canta lindo, está muy lindo Estamos aquí de regreso en Ciminuta Musical con Luis Lauro y llegó el momento que yo he estado esperando Ya toca que cantes Inevitable Inevitable, para todas y todos los que han estado enamorados con Luis Lauro Es una canción linda Antes de empezar a deshacerme de todo Todo lo que unía fue recuerdo de los ojos Me voy a desconectar de mi memoria y facilitar Mi camino a olvidar Mi camino a olvidar Mi camino a olvidar El tiempo Más bello Que vivir Lo pasé junto a ti Mi camino a olvidar Mi camino a olvidar Mi camino a olvidar